Yogur Test con Donato de Santis Me sorprendiste con las nueces y castañas y a la ensalada le diste un toque distinto que me encantó No sé si se llegan a notar los probióticos naturales también Soy el yogur del con y sin con todo lo que querés y sin nada de lo que no querés No están mandando fruta, ¿no? No, pero voy bien con fruta si querés también Nuevo Yogurísimo Natural en pote rendidor Elegí endulzado o sin azúcar agregada Yogurísimo, un superalimento único